aaa 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 jokuneaa vamos allá por cierto hola chicos soy Deir de Fyder 98 y os traigo este video para deciros que ya tengo casa para grabar en like y comentar No tengo munición No, tengo munición Vale, agáchate Carga Uy, esto va muy petado Bueno, no es eso Ya tengo cascos, voy a empezar una nueva serie con A, por fin Que se ha dispuesto a grabar una serie conmigo Va a ser de Call of Duty No digo más Y eso es todo Así que vamos a completar la misión esta Y Terminaremos Por cierto, cada Llegamos cada parte de esa nueva serie Al final introducí una canción Canciones que me hice que le gustan Y bueno Se me llevé, ¿no? Obvio No Esto realmente es una prueba No lo estoy jugando muy seriamente Y ahora que tengo los cascos que puedo hacer mejores episodios como el del Hunting Fridays Lo usaré en like comentario No sé No sé si me ocupará más No, no sé A ver, va a seguir a este tío Yo A este Vale No me gusta No me gusta nada Me gusta más la de Battlefield 3 Pues eso, que la serie está a tardar un poco porque va a tener que bajar todos los Call of Duty todos o algunos para poder empezar Cuidado que te dan Y bueno Y bueno Quiero que opinéis si os gusta o no a serio Cuando la hagáis claro Y bueno Ahora sí termine y esta misión Ana que no he hecho 10 veces esta misión La he tenido que hacer de veces ya porque no la terminaba No porque me matasen sino porque no me daba tiempo nunca Va a ir relacionado sobre sobre las campañas Ya os digo la idea fue de EA Si es por mi no sé me habría ocurrido nunca Me ha parecido buena idea Nunca la he visto O sea, se ha visto unas parecidas pero no no es no como esta Y sobre el juego ya sabemos todos cual es Es el Call of Duty Modern Warfare 3 Es en la Es en modo campaña La misión se llama Googleport No sé si me recuerdo bien Y está empezada Está empezada porque si no me ocupa un montón Y bueno Espero que se oiga bien se oiga bien el casco y todo Está haciendo unas pruebas parece que se oye bien Después los tendré que renderizar a ver si se escucha bien después de renderizarlo Igual Esto va parece que va terminando Mira aquí que vean los tíos Están colocando secciones tácticas los guarrazos de ellos Es que hay estos Selecciones tácticas que les doy una chorrada porque realmente eso en la real no ocurriría Le voy a colocar esto porque si muero quiero reaparecer aquí ¿Qué cojones se le ocurre eso? Y me lo parece amigo ahora M4 esta hace zoom Vale Perfecto Está bien Está bien Anda que yo cuando he intentado hacer esto me mató unas cuantas veces al tío porque no lo veía ¿Ves? Es como llevar una mira de 4x0 ¿no? Bueno esto parece que ha terminado ya Vale Sí Una copa Una copa Y hago más Bueno Esto se acabó ya Al terminarlo voy a renderizarlo y voy a grabarlo Venga ¡Hasta luego!